Un hombre extranjero de mediana edad bajaba de un vehículo en Marbella junto a su pareja cuando una motocicleta en la que viajaba dos jóvenes supuestamente pasó lentamente junto a él y la persona que no conducía entonces aprovechó para arrebatar el Rolex que la víctima llevaba en la muñeca de un tirón empleando violencia. Al parecer la víctima terminó cayendo al suelo tras el zarandeo, aunque finalmente no precisó asistencia médica. Los agentes no lograron interceptar a los presuntos delincuentes con una edad comprendida entre los 20 y los 30 años según los testigos, pues huyeron a gran velocidad del lugar en la motocicleta, aunque los policías lograron hacerse con la matrícula de la vivienda. Sospechan que pudiese haber sido sustraída para cometer actos delictivos. El coste de un Rolex puede ir desde los 10.000 hasta los 100.000 euros. Las motos suelen ser utilizadas en este tipo de robos y advierten aprovechar los atascos y viajar en dos motocicletas diferentes. La primera da un golpe al retrovisor y cuando el conductor saque el brazo para comprobar el estado del mismo, la segunda entra en juego y su ocupante arranca la pieza.